Oye, ¿está obvio que tu papá fue embajador de México en Grecia? Lo quisieron tomar preso porque él había armado la revuelta en San Nicolás antes del 68 aquí. ¿Se embarazó ella? Se embarazó ella y allí empecé a sufrir la tragedia de las cuestiones estas de abortos. ¿Y abortó? ¿Le pides el carro a tu papá? ¿Y qué pasó? Le agarró una patrulla que tenía de estar talada. Había un camión parado en el periférico. No vio las luces del camión. Se estrelló y murió. Murió. Me quedó la culpa. ¿Y de salud cómo estás? ¿Pades y cáncer? ¿En dónde? En el intestino. Oye, Salud, ¿y en esos momentos de desesperación, de que a lo mejor te mueres? ¿O te matas? O te matas con eso del cáncer. ¿No, tampoco le pedías adiós? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, la salud de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche ha recorrido el camino secreto del éxito sin reglas ni apuntador. Desde muy joven le dijo a la actuación o tú o nadie y se reveló a los deseos de su padre de tener otra carrera para asegurar su futuro. Desde joven ha explorado con gusto el país de las mujeres y aunque pudo convertirse en padre siendo apenas un adolescente, a él eso de ser responsable de otra persona no más no se le da. Una de las mujeres de su vida tuvo corazón de piedra. A otra le dio besos prohibidos porque era casada. Una más le dio un golpe bajo al escribirle a la cigüeña en un encuentro inesperado, de corazón salvaje y sin miedo a la verdad. Él es un hombre en pugna con todo lo establecido y hoy viene a hablarnos de su vida, su pequeña soledad y también los mitos alrededor de su fuerte carácter. Después de la dura enfermedad que ha superado, su nombre bien podría ser Coraje, pero no. Él es simplemente Salvador. Salvador Pineda, buenas noches. Bienvenido al Minuto de Cambio Mi Destino. Mi querido Gustavo, gracias por tanta elocuencia y flores de tu parte. Empezamos por el principio de tu vida. Veo que naces tú en Huetamo, Michoacán. ¿Es correcto eso? Estoy registrado en Huetamo, Michoacán. Mi papá se dedicó a la política un tiempo, toda su vida. Más bien él era escritor, se dedicaba a la cuestión cultural. Pero mi papá fue muy buen orador. En un 16 de septiembre no había quien respondiera al discurso del presidente. Era Ruiz Cortines, creo que era su último año. Y mi papá lo habían becado porque había ganado varios concursos de oratoria. La Universidad Autónoma de México lo becó en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces dijeron al presidente hay un joven que se llama Salvador Pineda que es muy buen orador, muy buen improvisador y es lo que yo admiraba a mi papá. Yo creo que en parte fue por qué me dediqué a esta carrera oficio. Entonces él improvisaba mucho. Mi papá fue catedrático en la UNAM 28 años. Dio Historia de la Cultura. ¡Guau! Entonces... Da una eminencia a tu jefe. Total, sí. ¡Qué padre! Entonces hacía sus tarjetas y ponía títulos nada más. Mil ochocientos de Feria, Año de Juárez, Reforma... Separación de la Iglesia y del Estado. Se hacían nomás los títulos de arriba y ahí se desarrollaba el discurso. Y pues quedó muy bien con Luis Cortines. Y de ahí lo vio o lo oyó Adolfo López Mateo. Mi pregunta era que se ve nacido en Huetamo, Michoacán. Ah, entonces me dijo algún día de estos este hijo mío, cachorro mío se va a dedicar a la política. Ok, ¿tú? Entonces dijo lo voy a registrar en Michoacán porque si le gusta la onda política pues lo registró en Michoacán para que sea gobernador, diputado. Y nos registró a mí y a mi hermano en Huetamo, Michoacán. De hecho, teníamos un pequeño rancho muy cerca de Huetamo. Al otro lado está un pueblo que se llama Cirándaro que es parte de la Tierra Caliente y ahora se llama Cirándaro de los Chávez porque ahí nació el cardiólogo que era mi tío, Ignacio Chávez. ¿Y a tu tío? Fue el mejor cardiólogo que tuvo México. Por eso le pusieron a Ignacio Chávez al Instituto de Cardiología. Sí, es de un pueblo llamado Cirándaro. Ok. Que era Michoacán en aquel entonces pero luego hubo la división, se queda en Guerrero y pasando el Balsas empieza Michoacán. Ok. Tu papá era orador, se dedicaba a la política. Escritor. Escritor. ¿Y tu mamá? Ah, será mal casa. Pero mamá quería ser actriz. Entonces, ella viene de un pueblo también muy humilde y yo ahí desarrollé mi infancia. Se llama Coyuca de Catalán. Es en Guerrero. De ahí era mi abuela y yo prácticamente viví mi infancia en Tierra Caliente, ¿no? ¿Y en el rancho qué hacías? ¿Ordeñabas vacas? De todo, aprendí de todo. Capaban ovillos. Todas las actividades rurales las ejercí un tiempo. ¿Y cuántos hermanos fueron los Pineda? Somos tres. Pineda, Popoca, ¿verdad? Sí. Tres. Yo, mi hermano Sigfrido Pineda y mi hermana Gloria Kerimilda Pineda. ¿Y están vivos tus hermanos? Sí, los dos. Uno vive en Tijuana y mi hermana como se casó con un francés que mi cuñado es mananguer de los hoteles Sofitel, pues viajan cada dos años, tres. Ahora están residiendo en Bora Bora. Está padrísimo, ¿no? Sí, no, pues imagínate. ¿Ya lo fuiste a ver? Qué buena vida. ¿No me han invitado todavía? Me la deben. Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Hasta qué año estudiaste? Yo di la escuela desde el principio. Lo único que me gustaba era la maestra. Ajá. Desde kinder. Sí. Entonces me decía mi hermano, le digo, le quisiera dar un abrazo a la maestra, me dijo, ¿en dónde? Digo, pues donde sea. Me dijo, pues pégale y dile que te duele algo y así le puedes agarrar las nachas. Mi hermano era mucho más abusado que yo. Ajá. ¿Era mayor que tú? Menor, 11 meses. O sea, tu jefe no respetó ni la cuarentena. No, lo estuvo muy rápido. Un día me le acerqué a la maestra y le dije que me dolía la cabeza o algo así. Y le agarré las pomps a la maestra y me enamoré desde entonces. ¿Y no te corrió a la escuela? Desde chamaco soy enamoradizo. ¿No te corrió a la escuela? No, ni cuenta se dio, yo creo. Pero, ok, no te gustó la escuela, pero ¿hasta qué? No, no, nunca me gustó. ¿Hasta qué año estudiaste? Nunca me gustó porque yo estudié preparatoria, entré a la universidad y ya cuando entré a la universidad dije, no, este es un caos. Si la preparatoria, la secundaria, la primaria fueron un caos, esto es ya el infierno. 400 disque intelectuales reunidos en un salón de clase donde no cabían y no faltaba el que se paraba y empezaba a echar la verborrea de la economía y mucho cerebrito allá y en la vida real. ¿Cuál es nuestra realidad? Puro rata. Puro rata en el gobierno, Puro rata en todas partes. Pues qué bueno que no fuiste político porque a lo mejor hasta en la cárcel estarías, ¿no? Pues ya habría hecho alguna revolución, yo creo. Más bien. Bueno, pues... En la cárcel, no. Fíjate, yo a veces me pongo a pensar ¿por qué tanto gobernador está en la cárcel? Yo creo que debe ser... Por ratotas. Sí, por ratas. Pero debe ser... O sea, tener tantos millones ahí debe ser muy tentador, ¿no? Tentador y vicioso y... Y perdonable. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. ¿Por qué decide Salvador Pineda ser actor? Ustedes saben que a los 17 años de edad, no estoy bromeando, se casó. con nuestro regreso. Mi papá, como era profesor de la Nicolaita, lo quisieron tomar preso porque él había armado la revuelta en San Nicolás antes del 68 aquí. Hoy estoy viendo que tu papá fue embajador de México en Grecia. Así es. Chulada, ¿no? Pues, sí, regular. Más bien fue un exilio político. Mi papá siempre le tuvo mucho apego a su estado, Michoacán. Y tuvo ahí unas... Diferencias. Estoy de acuerdo medio enemistad con uno de los gobernadores. En ese tiempo acababa de entrar Díaz Ordaz al poder. Y mi papá fue muy compañero del licenciado López Mateos. También le hizo la campaña como orador y nombró a un papá oficial mayor del PRI a nivel federal. Ok. Después de ese contubernio, López Mateos murió de un derrame cerebral o algo así. Este... Pues ya no tenía el apoyo de don Adolfo y don Adolfo tenía otro candidato para la presidencia. Pero entró Díaz Ordaz a última hora. Ok. Entonces hizo el círculo este político que siempre nacen. Y a mi papá le tocó perder porque mi papá era López Mateísta. Ok. Entonces tuvo este desencuentro con ese señor y mi papá, como era profesor de la Nicolaita, catedrático de la Nicolaita, lo quisieron tomar preso porque él había armado la revuelta en San Nicolás antes del 68 aquí. Ok. Y mi papá estaba trabajando con Mauricio Magdaleno, un escritor mexicano, en la SEP y lo manda a apresar Echeverría con sus guaruras de gobernación. Queda secretario de gobernación de Echeverría, ¿no? Ajá. Entonces dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo en Michotán? Dijo, yo hago mi labor de profesor y ninguna otra más. No, pues tenemos que hablar. Y bueno, ¿hablar a dónde? Yo no tengo nada que hablar contigo. Y le manda a los guaruras para apresar a mi papá y meterlo por disturbios en la Nicolaita. Pero mi papá tiene un amigo que había trabajado en gobernación, el licenciado Macedo. Dijo, oye, pues van a venir los de gobernación a quererme apresar. Dijo, ahorita te mando a mi gente. Y ahí hubo un enfrentamiento heavy. Guau. No a balazos, pero estuvieron a punto. Entonces, le dijo que ahí estaba, pero que no se iba a dejar prender. Y lo llama el día siguiente de Azordaz. Y yo lo tuve que acompañar. Y me dijo, necesito que me acompañes porque la estación es el carro. Allí en Los Pinos. Me estacionó el carro, salió y me dijo, nos vamos a Grecia mañana. Y nos estábamos estudiando secundaria, creo que tercero. Y nos fuimos. ¿Y cuánto tiempo fuiste en Grecia? Tres años. ¿Y aprendiste griego? No, lo odio. Es muy difícil. Obviamente palabras, ¿no? Denme la Olinica, Policalá, Efaristó, Parapolí. ¿Y qué dijiste? Porque a lo mejor... Gracias, párese aquí, eres muy bonita. Buenos días, buenas tardes. O sea, para tirar la onda a las chavas de volada. Es que lo aprendiste. Ah, no, sí, pues ya sabes que es mi afición. Oye, ¿y estudiabas allá? Sí, estudiamos una especie como de secundaria, pero no sé cómo, high school. Pero sabíamos que no era para calificar, más bien para aprender inglés. Y, pues, lo aprendí más rápido juntándome con la brosa, con la raza ahí de la escuela. Claro. Que con las clases. Oye, después de tres años de estar allá en Grecia, regresas a los 15, 16 años de edad aquí a México. No, yo me fui un poco más tarde. Me fui como a los 17. Ok. Entonces regreso y me enamoro del teatro en Grecia. Porque había un grupo de teatro en la escuela que hacían teatro ahí en el stage que teníamos en la secundaria porque nosotros estamos en la escuela americana. Le dieron chance a un papá de inscribirnos en la escuela americana para aprender inglés y esas cosas. Entonces ahí formé parte del grupo del teatro y me daban un papelito. Y, obviamente, iba al Teatro de Donisio a ver las antiguas tragedias griegas de Esquilo y... En griego, obviamente, no entendía nada. Pero ahí te enamoraste de eso. Y los mismos griegos entienden su idioma. En Grecia se hablan tres idiomas que son griegos. Catarebusa, Demotiquí y Argea. Ok. Argea lo hablaba Sócrates. El Demotiquí... El Catarebusa lo habla la gente en común. Y el Demotiquí es... Para las estatuas, es una derivación del griego antiguo con el moderno. Ok. Pero un griego común no te puede leer lo que dice abajo una estatua. Porque es otro tipo de griego. Oye, regresas después de Grecia, después de todas estas complicaciones, y tratas de entrar a la preparatoria número cuatro. Pero repruebas el examen con esto. Por regreso. Salvador Pineda. Pero ¿te casaste o no te casaste, chava? Con María Esther. Ahí lo dejamos mejor nada más de María Esther. Salvador, ¿reprobaste el examen de la prepa cuatro? Sí, este... Y esa fue una muy mala época en mi vida. Porque mi papá era profesor en la cuatro. Y entre sus alumnas estaba una de las hijas de Echeverría. Ok. Este tema, de Echeverría. Muy amiga mía también. Y mi papá y Echeverría eran muy amigos al principio. Después cambió porque la política cambia a cualquiera. Claro. Pero doña María Esther, la esposa, invitaba a mi mamá a ordeñar allá en San Jerónimo. Que tenían muchos... Esos que se meten en la piñata, ¿cómo se llama? Tejocotes. Ok. Árboles de tejocote. Eran muy amigos. Entonces, mi papá daba clases en la cuatro. Y yo dije, yo quiero entrar a la cuatro y que me dé clase mi papá. Claro, claro. Pues me tronaron. ¿Y tú dices que a la Luis Vives? A la Luis Vives... Oh, shit. ¿Era mala o qué? Pues con las Patito. Todos los que tronábamos nos íbamos a Luis Vives. Pero había muy bonitas muchachas. Entonces dije, pues aquí, aunque sea bondad, era como un castillo de Drácula. ¿Y ahí es donde te casaste? No, en realidad fue una cosa muy pecaminosa. ¿Pero te casaste o no te casaste, chava? Sí me casé porque firmé los papeles del juez. ¿Con María Esther? Sí. ¿Echeverría? No. Ah, no, porque es que no dice el apellido. Era otra María Esther. Ahí lo dejamos mejor nada más de María Esther. Pero así te casaste. Sí, porque firmé los papeles del civil. Yo nunca quería el matrimonio. No creo en la escuela, no creo en los sistemas, no creo en nadie. Mucho menos iba a creer en el matrimonio, pero... ¿Se embarazó ella? Se embarazó ella y en esa época, pues, uno anda caliente todo el p*** día. Entonces, pues, hacíamos el amor en el carro, en donde se pudiera. Ajá. Hasta en mi propia casa. Y una vez llegó mi mamá y tuvimos que saltarnos la barda y no había billete para los hoteles en aquel entonces. Y uno no sabe el peligro que implica ser caliente. Claro. Y eso es una responsabilidad muy fuerte. Y aquí pecamos de machismo. No, pues, con tal que me las dé, venga, con o sin. ¿Se embarazó? Se embarazó, le hicieron una mala práctica y... ¿Y abortó? Y tuvo que abortar y ahí se armó un relajo. Y me casó el papá. O sea, su papá se enojó conmigo. Digo, ¿cómo me permites eso? Le digo, pues, estamos jóvenes, inexpertos, tontos, irresponsables. Claro. Y pasó lo que pasó, pero lo que usted disponga. Digo, ¿qué está estudiando? Le digo, soy acabando la preparatoria. Le digo, pues, si casan. Le digo, pues, me caso. No hay problema. Digo, lo que pasa es que su hija, pues, no me es muy fiel que digamos. Entonces, me dijo, a ver, ¿cómo está eso? Y yo estaba organizando ya la cuestión de la boda. Y suena el teléfono. Y contesto, me dice, pásame a María Esther. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que pásame? De parte de quien, ah, masculina. Me dijo, es su novio. Le digo, pues, entonces somos dos, cabrón. Le digo, ¿por qué me estoy casando con ella? ¿Qué? Iba pasando el suegro y le digo, ahí le hablan a su hija. Y le contestó, ¡quín carajo! ¡Déjenle en paz a mi hija! Le dije, sobre advertencia, no hay engaño, ¿eh? El novio de su hija. Mi esposa ahorita. Y, pues, tronamos. ¿Cuánto dura el matrimonio? Dos semanas. Y la iglesia pagada ya, ¿eh? Ya había pagado iglesia, coro de ángeles. Venga. Pero no llegaste a la iglesia. No, pues, ¿cómo? Dos semanas. La iglesia era en un mes. Ajá. Oye, Chava, Salvador, ¿crees en Dios? No. Cuando hay algún problema, cuando tienes alguna necesidad, cuando tienes alguna urgencia, ¿no recurres a algún ser supremo, a una virgen, a nadie? No, no, porque no existe. Todo eso lo ha inventado el humano. El humano, desde que nació, nació con miedo. Desde nuestros ancestros. Nacieron con miedo a todo, ¿no? Al rayo, a tener que cazar un animal para comer. Entonces, ese miedo ha crecido con nosotros toda una vida. Entonces, cada vez, como dice un escritor hindú, orar es pedir. Meditar es sacar todo de la mente. No pedir. Entonces, el humano inventó las palabras y le ponemos mucha atención a las palabras. O sea, alguien te dice, pendejo. Te sale un odio interior que se refleja en odio. ¿Por qué me dijo, pendejo idiota? Sí, pendejo. Entonces, ese temor, el uno hacia el otro, lo han acentuado más las religiones organizadas. Todas las religiones tienen su Dios, ¿no? Uno Mahoma, otro Jesús, otro Buda. Bueno, que no es Dios Buda, sino es un estado mental al que se puede llegar. Más bien, yo creo en esas cosas. No es que crea, me lo estoy comprobando a mí mismo. Y esto por un autor hindú que he leído mucho, que se llama Krishnamurti. Me ha quitado muchas capas cerebrales, entre ellas la de Dios. Y lo explica muy claramente. Porque tú vas a la escuela de... Cristiana. Nos aventamos un p*** rosario antes de las clases. Y todo el mundo dormido y llegaba con la regla la monjita y presta. ¡Ay, dolor! Es que me faltó sueño, maestra. Aquí no se viene a dormir, se viene a rezar. P*** un rosario, c***. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu padre? 25. ¿Y por qué... 22. ...generaste ese sentimiento de culpabilidad ante la muerte de tu padre? Con esto, regreso a Salvador Pineda. El minuto que cambió mi destino. ¿Qué pasó? ¿Le pides el carro a tu papá? Sí. ¿Y qué pasó? No vio las luces del camión. Se estrelló y... Murió. Murió. Querido Salvador, ¿fuiste un muchacho rebelde? Siempre. ¿Alocado? Sí. Nunca me gustaban los directores, ni maestros, ni sistemas. ¿Y la mota? La probé un tiempo, como todo el mundo. ¿No te gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? Me gustó muchos años. Por supuesto. A todos nos gustó, a todos nos encantó. Sin la mota, no hubiera habido ni Beatles, ni Rock, ni Peter Max, ni la nueva onda. Porque la mota fue un despertar para mucha gente, ¿no? Incluso los Beatles. Tocaban canciones muy fresas, ¿no? Como se decía antes. I love you, she love you, yeah, yeah, Anna. Pura estupidez. Y Dylan, un día los invitó a los cuatro, a Nueva York, a su departamento. Le digo, a ver, fúmense uno cada uno. Un cigarrillo de marihuana. Se fumaron el cigarrillo y salieron con el disco de Revolver. Ok. Que ya es otra temática total. Un día en la iglesia, Eleanor Rigby, se trata de un viejito que va a recoger los granos de arroz que le tiran a los novios para comer. Y es muy distinto. She loves you, yeah, yeah. Y Good Day, Sunshine, es una súper rola. Y yo fui parte de ese cambio. Oye, cuéntame esa historia. ¿Qué pasó? Corrígeme, le pides el carro a tu papá. Sí. ¿Y qué pasó? Tenías veintitratos años tú, ¿no? ¿Qué pasó, Salvador? Fue una cosa muy desagradable. Mi padre nos dio todo y demás. Y pues yo tenía una novia y me había regalado una camionetilla ahí muy amolada. Entonces le salían los resortes del asiento de atrás y me daba pena llevar a la chamaca con los resortes salidos de atrás de la camioneta. Y en la parte atrás es donde hacían el trabajo, ¿no? No, estaba yo muy inocente. Ah, ok. Tenía que... Bueno, esa fue la primera camioneta. Y ya después... Ya después le pedí el carro para sacar a la novia actual, ¿no? Ajá. Entonces me decía, bueno, llévatelo. Le digo, ¿y tú? ¿En qué te vas a regresar? Dijo, agarro alguna de las patrullas. Había varias patrullas ahí. Él trabajaba en el departamento del distrito. Y agarro una patrulla que venía de estar talada. Había un camión parado en el periférico. A cinco minutos de llegar a la casa. No vio las luces del camión. Se estrelló y... ¿Murió? Murió. ¿Y tú te eras un sentimiento de culpabilidad? Sí, porque yo siempre lo iba a recoger. Le digo, dime, ¿dónde estás? Yo termino rápido con esta chamaca y llámame y... y pues yo creo que me ha de ver el llamado porque lo iba a recoger ya cuando se echaba sus copillas. Y esa vez no me llamó y... me quedó ese... ¿Por qué no fui a recogerlo, carajo? Me quedó la culpa. Pero no fuiste el culpable. No, creo que no, pero... Son circunstancias de la vida. Es el hombre y sus circunstancias, ¿no, Pineda? Nunca sabes dónde va a acabar. Pero... Qué lástima, ¿no? Porque... una vida brillante. Se acabó en... En un golpe, ¿no? ¿Nunca te vio actuar, él? Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Me vio a mi examen de actuación. ¿Le dedicaste alguna actuación, Salvador, a tu jefe? Por supuesto. ¿Cuál? Se llamaba El Joven Segundo, era un concurso en Canal 11. Éramos 34 grupos de teatro. Y le hablé a César Bono. Dije, oye, mi papá me... Ah, porque yo me acababa de cambiar a Andrés Soler. Digo, mi papá... Escuela de Andrés Soler, de la ANDA. De la ANDA. Me dijo, papá, no dejas la preparatoria. Te voy a sacar una beca en el Andrés Soler, pero no me dejas la preparatoria. Entonces, un día de eso, me dijo, a ver, si eres actor, y me aventé el periódico. Yo leo concurso, Canal 11. Y le habló al César Bono, le digo, oye, una obra buena, de todas las buenas que tú tienes, dame una. Dijo, puta, ¿para qué? Le digo, mañana. Digo, ya se la tengo. Digo, ¿cuál es? Digo, es monólogo. Digo, no, son grupos de 5, 10, 15 actores. Digo, pues es monólogo, ¿lo quieres hacer? Está súper. Digo, pues órale, ¿cómo se llama? El joven segundo, ¿de quién es? Salvador Novo. Ya me lo dio, lo leí, estupendo monólogo, estupendo monólogo. ¿Bono te dirigió, César? Bono y don Pepe Galvez. Guau, qué honor, ¿no? Don Pepe Galvez. porque bueno, estaba haciendo Hogar Dulce Hogar con don Pepe. Claro. Y don Pepe apreciaba mucho al enano. Entonces me dijo, oye, ¿te quieres conocer don Pepe? Y yo, pues bueno, hombre, yo fui don Pepe, yo hablaba. No, pues es un actorazo, ¿no? Igual que Ancira, ¿no? Creo que fueron, han sido los dos más grandes actores que hemos tenido. Pero te corrió Ancira, ¿no? En este país. Ahorita hablamos de eso. Entonces se mete el concurso, hicimos el concurso y la riego ya casi al final. Se me va la letra. Dije, chingo. Y ya nos habían dicho, se te va la letra, despídete. Dije, bueno, digo, no, retome, retome. Digo, aunque haya fallado, sí, no importa, retome. Pues retome. Y ya el enano con una cara de te voy a matar, yo, se me fue, cabrón. ¿Ya te había la nariz chocada, mi querido Bono? Desde antes, yo creo que desde que nació muy camellezca. Sí, claro, claro. Y la música la hizo mi hermano, que en paz descanse, Juan Claudio Báez, que era músico, él había tocado con Batis. Ok. Total, me dijo, ya no nos van a llamar. Le dije, bueno, ni modo. Nos llamaron, me llama el semana siguiente, y me dijo, está usted adentro, ¿eh? que adentro de los finalistas. Bueno, pues me alegré bastante. Y la obra, como se llama El joven segundo, es la juventud de ese viejo que se despierta una mañana y le empieza a reclamar las cosas que debió haber hecho cuando era joven. Entonces, le tuve que pedir los trajes a mi papá, sus zapatos, porque va al armario y ahí armas como lo loco. Dice, aquí tienes a tus fantasmas. Entonces, le dije, va por ti, papá, te vas por la confianza. Y me dio sus veces para hacer la escenografía. Total, pasó el concurso final y sacamos el primer lugar. Qué chido. Y el bono se quedó con el título y como le dieron 50 más, pues mi título le valió mal. Le digo, oye, el título de Canal 11, me dijo, por ahí lo tiré. Le digo, hijo de tu madre, 30 años esperando que me dieras el título y siempre me decías que por ahí lo tenías guardado y nunca me lo diste. ¿Y no te lo ha dado? No, es que me lo va a dar. Pídeselo, aprovecha la cámara, Pinedes. Ya lo tiró a la basura, el estúpido este. ¿Por qué tiraste mi premio? Júpido. A una pequeña pausa con usted. Ustedes saben que el maestro al que tanto es mira Carlos lo corrió. Con eso ya regresamos. ¿Y de salud cómo estás? ¿Cuál es el cáncer? ¿En dónde? En el intestino. ¿Y en esos momentos de desesperación, de que a lo mejor te mueres? O te matas. O te matas con eso del cáncer. ¿Tampoco le pedías a Dios? Salvador Pineda, uno de los minutos que pudo haber cambiado de tu destino es que el maestro Carlos Zancira te corrió. ¿De dónde te corrió? Bueno, no precisamente me corrió. Lo que pasa es que entré un... El primer día de clases yo entré como la... Como a mediados del curso. Ajá. Y estaba... de director en aquel entonces mi maestro... ¿El Chacachaca? ¿Cómo se llama? Este... El Chacachaca. Luis Jimeno. El maestro Jimeno. Entonces me dijo, aquí... muy bien que traiga a ustedes la beca porque la beca me la dio Echeverría hermano, ¿cómo se llamaba? Rodolfo. Me dio la beca en Irlanda. Ok. Me dijo, aquí no importa que venga usted becado, aquí tiene que ser una prueba de... De talento. De talento, de actuación. Ok. Entonces ya hice la prueba y entré y estaba de maestro Rojas. ¿Rojas? Bueno, ¿cómo se llamara? Entonces veía puro... Pura gente que no tenía nada que ver con la actuación. O sea, chavos muy mamados y... muchas veces con minifalda y buenas piernas. Y yo decía, ¿con quién podría platicar de libros, de teatro? Y de repente estoy así, dije, no, pues aquí va a ser... Y volteo en la puerta y aparece la silueta de un hippie. Dije, ay, ¿y ese quién es? Con su greña está acá, unas ondas que traía ahí a hippies. sus pantalones, ¿cómo se llaman? Campana, que usaban... Ah, claro, acampanados. Y era César Quejeiro. Claro, César Quejeiro, que es el verdadero apellido de Bono. Dije, aquí está mi ganado. Esto es lo que yo necesitaba. Un pensante. Claro. Entre la bola de... De impensantes. Impensantes. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Ah, claro. Le digo, ¿ye, ¿podría hablar contigo? Sí, a la salida de la clase. Muy pedulante, medio malo. Entonces yo le digo, oye, yo soy nuevo en esto, no conozco. ¿Quién es nuestro profesor? ¿El que está? Me dijo, no, ese es suplente. Nuestro profesor es Carlos Dancira. Le digo, ¿y ese quién es? Me dijo, ¿no sabes quién es Carlos Dancira? Le digo, yo acabo de regresar desde Grecia, estuve tres años allá y yo no sé qué pasa aquí. Me gusta la actuación y por eso me inscribí. Digo, es el mejor actor que tenemos en México. Te recomiendo una cosa, voy a ver sus obras. ¿Dónde cuál está? El diario de los ojos. Digo, está ahorita en, así hablaba Zaratustra de Jodorowsky y fui al tato de la danza al día siguiente que me dio la información de este bonono y super obra. Ahí se me partió todo, dije, talento, aquí hay en sobra. No sabía que era del chileno, pero los actores estaba Álvaro Carcaño, Pancira, Bonilla. No más. Mi querido Luque, en paz descanse, se aventaba un salto como de dos metros. Cuando nacía Zaratustra, él era el superhombre, Zaratustra, y lo paría Carlos Dancira con una música de parto que sacó perfecto Henry West, que era el músico que acompañaba a la obra. Sin escenografía, sin telón, el puro ladrillo se veía al fondo y todos encuerados, bueno, con su pequeño taparrabos. Pero así platicaba la historia de Zaratustra y a la vez la mezclaba con la historia mexicana. Su fregonería. Un obrón que los que tuvimos oportunidad de verla con Ancira yo creo que nunca la vamos a olvidar. y todos los demás, Bonilla, Carcaño, Carcaño. Bonilla, qué pedazo de actor, ¿no? Empezaba, Héctor, en aquel entonces. Bueno, ¿por qué te corrió Ancira, pues? Ah, entonces, voy a ver al maestro Ancira para ver quién era Carlos Ancira. Claro. Pues de ahí me infundió un pavor, un respeto, un temor, de todo, me vino, ¿no? Dije, este va a ser mi maestro de actuación. Y dicho, ya cuando llegó a la clase no lo podía creer. Dije, el que estaba en Zaratustra nos está dando clases, puta, qué buena onda. Bueno, vamos a preparar los exámenes finales. Fui el único 10 en actuación, aclaro, de la escuela, de los tres grupos, y yo en el primer año, por el cuento de un zoológico, una obra fenomenal, que la recomiendo, de Edward Alvey, que es el padre del Teatro del Terror. Ok. Es una obra magnífica de un tipo que se va a suicidar a una especie de Chapultepec en el Bronx, porque su vida ve que no tiene ningún sentido. Esa obra la tenía César Bono y un día se la veo yo en los ensayos y le digo, pásame esa obra, amigo, no, estás loco, si me examen final. Le digo, no seas hojaldra, pásame la de esa y agarra otra. Me dijo, la única manera es que le digas a Zancira si me dejas hacer el diario de un loco, te doy la obra. Y yo digo, puta, ya fuimos con el maestro, le digo, maestro, Bono tiene el cuento de un zoológico y me la da solamente si usted le permite hacer el diario de un loco. Se le queda viendo como diciendo, ¿estás loco? Claro. Hacer el diario de un loco mío. Le digo, acuérdese que esa obra es mía y yo soy loco y me lo estoy como loco y le digo, hágala, que se la dé. Puta, dije, maestro, qué bueno. Y me tocó un compañero muy estúpido, no reaccionaba. Me dijo, si no reacciona, métale sus bofitadas. Le digo, pero así, la ligerita me dijo, métasela con lo que sienta. Y le metasela. El pobre era soldado. ¿Qué hacía un soldado estudiando arte dramático? Bueno, pueden hacer muchas cosas. Claro. Qué bueno, ¿no? Que había. Claro, claro, claro. Pero reaccionaba como soldado. Y no me has dicho por qué te corrió. Ah, entonces me dijo, usted puede tener muy buen futuro en la cuestión artística, pero yo no preparo artistitas, yo preparo actores. Entonces, les prohíbo que mientras estén estudiando, acepten una obra profesional. Ok. Y me llama el Zaguirre, no, sí el Zaguirre, pero de parte del director este que le hacía las películas, Antonio Aguilar, que ya murió. Lo sé. Le hizo todas las películas. Antonio. ¿No es Alcoriza? No, un chaparrito. No, no me acuerdo. Bueno, este, me dijo, no quiero que nadie se meta a la cuestión profesional, sin acabar la escuela. Ajá. Le digo, no, pues a mí no me gustaría estar en el segundo año sin usted, maestro. Y si usted se va, pues de maestro, yo no quiero seguir más. Dijo, no, me voy a quedar. Y se enteró y fue el bono a decirme, dice Ancira, que si no regresas la próxima semana, fuera del salón. Y pues sí regresé la próxima semana, pero me dijeron, ya está afuera, delante de todos. Les dije que no, le digo, pero maestro, uno le tiene que entrar al toro de cualquier manera. Si, oye, las clases, es más importante su obra. Le digo, no, con ustedes es más importante las clases, pero compréndanme. Claro. Dijo, no, fuera. Y fuera. Oye, Salvador, lo que te ha dado una enorme fama internacional han sido las telenovelas. Empezaste, entiendo que en Canal 13, ¿no? Y después de eso, hay una historia muy peculiar, cómo llegas a Televisa y cómo llegas con Ernesto Alonso. ¿Nos puedes regalar esa historia? Estoy seguro que fue un minuto que cambió tu destino, ¿no? Otro de los minutos que ha cambiado mi destino, han cambiado muchos minutos mi destino. Pues llegué a Televisa inventándome un nombre, un nombre, un número de credencial porque no había muchos actores de Macrientos había como tres mil y feria. Y yo di un número más de los que habían. Me dijeron, ¿qué? ¿tantos? Bueno, pazle. Y yo había leído que el flaco Guzmán estaba haciendo telemecánica nacional para una serie de televisión y que se iba a ir porque tenía compromisos. Entonces quedaba Ortiz de Pinedo y Octavio Galindo. Un paz descanse. Un paz descanse, un pedido Octavio. y le digo, ¿quién es Luis Alcoriza? Dijo, el grandote aquel es Luis Alcoriza. Medía como dos metros. Y me le acerco, le digo, señor, ¿es usted Luis Alcoriza? Me dijo, sí, ¿qué es esa frase? Digo, ¿trabajar? Me dijo, ¿en qué? Digo, ¿en la serie que está usted haciendo? Y como, ¿para qué papel? Digo, para el del flaco Guzmán. Yo creo que puedo hacer el jefe del taller. Y se me queda viendo como diciendo, ¿y este día atrevido qué le pasa? Me dijo, me gusta tu decisión. ¿Tu arrojo? Tu arrojo, más bien. Pero tienes que hablar con el productor. Entonces voy a hablar con el productor de un estar ahí en la oficina. ¿Quién era Ernesto Alonso? Díaz Ayas. Ah, ok. Me dijo, que te dé el papel del mecánico a ti, ¿tú quién eres? Otra, me desarmó a la primera. Le digo, no, nadie. Le digo, pero si no me da chance, nunca voy a ser nadie. Digo, nunca voy a dejar de ser nadie. Me dijo, la primera equivocación, a la primera que tengas, cuello. Dile a Luis que sí, ahorita voy para allá. Y habló con él, ¿quién sabe qué le dijo? Dijo, se quede. Y me lo aprendí, le moría a la perfección. Y me tocan los dos monstruos de estos, Ortiz de Pinedo y Galindo. Dije, ay, c******. Qué buenos, Ortiz de Pinedo, qué gran actor ese. Súper. Y maneja la comedia como el sol. Como nadie, como nadie. Y entonces, se trabaron en algunas frases. Digo, ¿te la aprendiste en memoria, c******? Le digo, sí, por. Digo, hijo, ch******. Aquí sí sucede el aparato. Digo, no me gusta esa onda. El apuntador. El apuntador. El aparato que le llamamos. Sí. Digo, me saca de onda. No puedo estar repitiendo lo que un estúpido está diciendo. Y parate, frente a la cámara tres, digo, atiendo a mi personaje o atiendo al p****** apuntador. Entonces, le digo, disculpen, pero así me la voy a matar toda mi vida. Y así lo has hecho toda tu vida. Y esto me reforzó mucho cuando fui a trabajar a Argentina. Porque ahí eran unos diálogos, parecían monólogos. Y había pura viejita, bueno, de los actores viejos que había, pero súper, ¿no? Y pasaba letra con ellas. A ver, vamos a pasar letra. Obviamente que ya si no ser sos vos, andate. Oye, te empiezas a ir aquí en México, viene en las telenovelas y entiendo que te vas a Puerto Rico, ¿es correcto? Sí, que fue otro momento que cambió mi vida. Que cambió tu destino. ¿Qué fuiste a hacer a Puerto Rico? A trabajar. Me ofrecieron una novela. ¿Pero cuál? Coralito. Coralito. Y tuvimos el mayor rating que se había dado en Puerto Rico con Coralito. Guau. De todas las novelas. Y ya había pasado el Puma, ya habían pasado varios venezolanos, incluso estuvo Vives haciendo una novela. Ok. Y a mí me tocó la oportunidad de que me llamaran. Lo que nunca supo fue cobrar. Eso fue lo que... ¿No eres rico? Bueno, ahorita todos estamos jodidos. Pero soy clase media baja, baja. Ok. Estabas en Puerto Rico y el Tigras Cárraga estaba enojado contigo. De alguna manera. Porque, o sea... no fue la primera vez que yo fui a Puerto Rico. No tuve tanta bronca esa vez. Fue la segunda vez. Porque estaban haciendo todo a nadie. Y al primero personaje que se le ocurrió... No nadie, Andrés García, Salvador Pineda, Lucía Méndez, en Acapulco. Al primer personaje se le ocurrió a don Ernesto en paz descanse que acompañara a Lucía Méndez fui yo. Porque ella me había visto en... en alguna novela de Pinkster. Y me manda a llamar con Frank Moro en aquel entonces. En paz descanse, Frank. En paz descanse me quedó Frank. Entonces me llama, digo, es que estoy grabando. Digo, un ratito. Bueno, con permiso, voy un ratito. Digo, ¿se quiere ver don Ernesto ahorita? Digo, pues nomás termino la escena, ¿no? Órale. Entonces ya llegué a los cienes de don Ernesto. Dijo, no soy yo, pero... Emilio Azcárraga te quiere ver en este papel. En el papá de Albertico Limonta que era su vida. Y tenemos la misma edad. Oye, entonces, bueno, ¿qué? Azcárraga te quiere ver en este personaje y luego... Entonces le digo, me dice Ernesto, vamos a Acapulco a prepararle la cuestión. Digo, ¿y quién va a ser mi hermano? Dijo, Camilo Sexto. Digo, ¿qué? Camilo Sexto, un 80, me dio acá. Y yo, ¿qué? ¿Nacimos de diferente papá? Sí, supuestamente de diferente papá. Entonces era gay el papá de... el persona que va a interpretar este. Dijo, no seas tonto. Digo, pero... hay una diferencia enorme de Camilo Sexto y yo. Claro, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces se puso a pensar y despacharon a Camilo. Dijo, ya tengo algo que quién. Dije, ¿y quién se puede saber? Son cosas de la producción, pero te lo voy a decir, el Puma. Dijo, ching, de mal en peor. El otro, medio exquisito, pero... el otro es cantante, ¿qué tiene de actor? Nada. Ajá. Y llega con el séquito de periodistas, le venían haciendo el pelito a la Príncipe Valiente, porque lo acostumbraban en aquel entonces. Sí. Entonces yo lo vi ahí en una ola de gente y me presento, le digo, hola, soy Salvador Tineda y este... voy a ser tu hermano en la novela, podemos pasar el texto un poco. Dijo, te atiendo después de que atienda la prensa. Te atiendo, dije, bueno, y este... ¿Qué se siente? Dijo, no, yo quiero una novela para mí, no para Lucía Méndez. Otro punto menos para este estúpido. Y llegan las pruebas y la primera que tienes con Luz María Ásquerés lo hizo pedazos. Luz María... Luz María es una actrizota. Una actrizota. Y luego la hace con Lucía que lo hizo pedazos. Y luego me le echan a mí, pues ven para acá, mi rey. Y voy a ver, por no querer leer. Ya estoy pensando en esto. Al día siguiente, a las ocho en la mañana, en su avión, de regreso a Caracas. Entonces le digo, ahora, ¿qué va a ser el oso? Dice Andrés García, y dije, ching, otro mam... No puede ser. Oh my God. Y todo lo contrario. Está todo a madre, García. Lo veo llegar, dije, p***. Y yo me le iba a acercar, pero desde que mi hermano me dijo, ven para acá, p***. Hijo, dije, no, me voy a meter una m*** ahorita. Dije, p***. Perdón, qué genio de Andrés, ¿no? Súper gente. Me dijo, te he visto en varios trabajos. Yo pensaba que eras gabacho, p***. Me ganó la vida. Nos hicimos súper, brother. Terminamos haciendo tres novelas juntos. Oye. Entre ellas, El magnate, que ha sido la mejor novela que he hecho en mi vida. ¿Dónde le hicieron esa? ¿Eh? ¿Dónde le hicieron esa? En Miami. Fue la primera novela de habla hispana que se hizo en Miami. Pero, ahí, no hubo rosa entre García y tú, porque pues García, galán, viejero, le gustaba la Lucía Méndez y el ganón fue Pineda con la Méndez. Pues sí, pero ya fue, como se llama, el gusto de ella. Sí, decisión de ella. Ella fue la que escogió, ¿no? O sea, los dos le tiraron la onda a Lucía. Sí. Pero García estaba casado con su infante. Yo era más tímido, yo era más tímido a qué le vale más. Y así, ve pa' acá y la agarraba y sus besotes. Y aquella se defendía como Gaza, ¿no? Como Pepe Lepo. En cambio, yo era un caballero, siempre lo he sido. Ajá. Entonces, la invité a comer. Oye, pero García estaba con su infante en aquel... No, ya lo había corrido. Ah, ok. Ya lo había corrido y en ese entonces, cuando acabamos la novela, me llama Sonia para hacer La Casa que Arde de Noche. En Veracruz, la película, me acuerdo. Pues sí. Sí, yo fui a cubrirla esa. Y le dije a García, oye, me llamó tu ex o tu todavía mujer, ¿puedo hacer la película? Pues habla. ¿Para qué me dices? Le digo, no, porque le hagas a hacer tú, cabrón. Yo, ¿qué? Oye, y Colucía, ¿por qué no te quedaste ahí? Porque tenía mucho trabajo, ella se iba a España y yo me iba a Puerto Rico. Me hubiera nacido otra novela en Puerto Rico, que ahí fue cuando tuve la bronca de Tú o Nadie. Ok. En la segunda novela. Ok. Entonces, estaba Marta Oliver, mi amiga, que es donde quiera que esté, la saludo. Me dijo, déjate venir ya ahorita a Televisa, porque don Emilio está muy enojado que te hayas ido otra vez a Puerto Rico. Digo, pero es que no me ofrecen nada y a todo el mundo le ofrecen todo. ¿Y yo qué soy? Espantapájaros. Le digo, pues voy para allá. Entonces, ya nos fuimos con Ernesto, pasó lo de esto, solicitaron a Andrés y me dijo, hay una bronca, ya te reparto. El único que me falta firmar eres tú. Le digo, ¿yo por qué? Si fue el primero que escogiste. Digo, porque Emilio está muy disgustado contigo por haber te ido al Puerto Rico. Le digo, pero pues, tenían la necesidad. No, no le dicen nada aquí, pues, no le dicen vos. Es una cuestión muy privada que nunca le he dicho porque Ernesto era tanta la urgencia de que yo trabajara en ese papel que por poco se linkó a don Emilio y esto me lo dijo Emilio Larosa. Por poco y se linka. A que te diera el papel, digo, no puede ser, mijote, pero jugo, carajo. Y yo digo, no, 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 es que lo hague, que lo hague, es que dicen que él tira las cargas y imponía, dicen, ¿no? Y a ver, rascale el... No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué necesidad? Mejor así. No, mala onda, mía, se me va a quedar toda la vida en la cabeza porque me quería conocer, hubieran sido muy buenos amigos, estoy seguro. ¿Tienes amigos en este negocio? No. Ninguno es tu amigo. Bueno, tuve, bono, blandón, pero, como, no sé, me he convertido medio en ermitaño. ¿Con quién vives? Solo. ¿No tienes esposa? No. ¿Novia? Sí. Oye, ¿hijos? Varios, regados. Dicen que diez, ¿es cierto? No, 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 ya me quieren poner como Nantes García. ¿Cuántos son? Bien calculado, cuatro. ¿Con cuatro diferentes señoras? Obviamente. ¿Y con alguna ya de relación? Tuve una relación con una venezolana que se llamaba Mayra Alejandra, un par descanse. Muy buena actriz, excelente actriz. Tuve un hijo con ella, pero, pues, nunca he sido paternal. Tengo otra niña en Tijuana, tengo un niño en Nueva York y otro en Puerto Rico. O sea, has ido dejando el Pineda por muchos lados. Pues, no hay de otra. Digo, cuando eres libre, ¿no? Claro. Cuando eres casado, muchos se ponen casados para que no los ataquen mucho. Pero yo iba a descubrir, lo que más me encanta descubrir de los pueblos es su cultura, su comida. Y sus mujeres. Y sus mujeres, obviamente. Oye, Pineda, ¿y cuántas veces te casaste? Vivo a Santo Domingo también. ¿Qué cosa? Ahorita hablamos de Santo Domingo. Oye, ¿cuántas veces te casaste? Ninguna. ¿Nomás una? Esa la fake. A los 17 años. Sí. Y de salud, ¿cómo estás? Estoy bien. Digo, padecí cáncer, nos operé. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? En el intestino. ¿Te operaron? Sí. ¿Y estás bien? ¿Estás en remisión? Sí, estoy bien. Ya llevo, ¿qué? Hace 20 años que me operaron. Oye, Salvador, ¿y en esos momentos de desesperación, de que a lo mejor te mueres? O te matas. O te matas con eso del cáncer. ¿Tampoco le pedías a Dios? Y dices, bueno, no. Es que Dios es la palabra. Entonces, piensan los humanos que pidiéndole a Dios, oye, Dios mío, sálvame de este cáncer, ¿no? Por favor. Entonces, San Pedro, a ver, apunta el caso de este c... 400 mil millones. Póngalo ahí a ver si se la damos o no. Es cierto. Dios mío, sálvame del cáncer. ¿Cómo puede ser la humanidad tan ingenua, de pensar que alguien lo va a sacar de sus problemas terráqueos por la fuerza divina? Yo creo en los milagros, la vida es un milagro, pero no hay un señor barbón que diga este hijo de su p*** al infierno. El otro, pues ahí dale purgatorio, mientras. No creo en esas ondas, ni en infierno. Eso sería muy injusto si Hitler no va a ninguna parte el hijo de su mamá. O personajes así siniestros. ¿Qué hay después de esta vida, Anadisa? ¿Cómo quieres que te recordemos, Pineda? Como dice una frase de Novo, todo lo que hiciste hoy no tendrá ningún sentido mañana. De acuerdo. Entonces, ¿habrá quien se acuerde de mí? No creo. En cien años seguiría existiendo la humanidad. No lo sé. Ni yo tampoco, pero yo veo cerca el telón cerrado. Salvador Pineda, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti, hermano. Siempre es un placer platicar contigo. Y que hagan novelas aquí también. Productores, hagan novelas. Aquí estoy hoy en su discusión. Hasta siempre, Salvador. Él es Salvador Pineda, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Aunque no exista, pero si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Qué bárbaro, Pineda! ¡Qué entrevistón me diste! ¡Hombre!